Cuando un plato llega a la mesa, lleva consigo mucho más que alimentos. Desde la recolecta hasta la distribución, cada plato es el eslabón final de una cadena que se desarrolla gracias a la perfecta coordinación del trabajo en equipo. Un equipo formado por las personas que velan cada día para que nuestra receta conserve siempre los mismos ingredientes, calidad y compromiso. Porque detrás de cada plato hay una historia. Una historia que empieza décadas atrás. Palma, 1960. La ciudad experimenta un importante aumento de la población que la llevará a convertirse en la octava ciudad más poblada de España. Ante esta transformación, surgió la necesidad de gestionar y distribuir los recursos básicos de alimentación. Por este motivo, en 1973 se crea la mayor infraestructura diseñada hasta el momento para solventar las demandas existentes. Nace Mercapalma, una empresa de capital público participada por el Ayuntamiento de Palma y la empresa nacional Mercasa. Mercapalma es mucho más que una empresa. Con una superficie de 375.000 metros cuadrados, equivalente a 45 campos de fútbol, alberga más de 100 empresas y en ellas trabajan diariamente 1.900 personas. Gracias al trabajo en equipo y al esfuerzo diario de todos los trabajadores, las empresas de Mercapalma lograron comercializar en 2017 240.000 toneladas de alimentos que generaron un valor comercial de 370 millones de euros. El movimiento en Mercapalma es constante. Diariamente acceden a nuestras instalaciones unos 3.000 vehículos. Ello nos convierte en la mayor concentración de empresas, actividades y productos relacionados con el sector agroalimentario de Baleares. Durante más de 45 años, Mercapalma ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias de mercado sin perder el trato cercano y el compromiso con el sector primario mallorquín. A través de nuestras instalaciones y servicios, promovemos el desarrollo de las funciones de logística y de comercialización en beneficio no sólo de la ciudadanía de Palma, sino también de la sociedad balear en general. En Mercapalma entendemos la alimentación saludable como pilar básico de una vida sana y apoyamos el consumo de producto fresco y de proximidad. Todo ello garantizando unos altos estándares en seguridad alimentaria y adoptando un fuerte compromiso para asegurar la protección del medioambiente y la reducción del despilfarro alimentario. Abastecer a los diferentes mercados de Palma y a otros puntos de comercialización de la isla es una tarea que implica un núcleo central de logística y distribución de los recursos alimentarios existentes. Este núcleo es la bond fundamental de la cadena de valor del sector agroalimentario, es Mercapalma. Desde este punto se organiza y gestiona la diversidad de productos, se mantiene la máxima frescura y calidad y se distribuyen de manera rápida y eficaz para que lleguen en las mejores condiciones de frescura al consumidor final. Es en los mercados donde la energía alcanza su punto álgido. Frutas, verduras, carnes, productos de calidad que cultivan los mismos payeses en sus tierras y que, horas después, llegarán a las manos de los consumidores. Nos comprometemos a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la sociedad mallorquina en general, trabajando en el entorno de la alimentación, promoviendo iniciativas sociales y hábitos de vida saludables para esta y generaciones futuras. Los principios que definen a Mercapalma y que son el motor de todos los miembros de su organización son la transparencia en la gestión, la fiabilidad, la dinamización del mercado y la voluntad de superación. El principal activo de Mercapalma son las personas. Mercapalma 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 Mercapalma